Nautilus ahora para Sven, que yo creo que es de los jugadores más flojos de Cloud9, sin duda. Se puede jugar una Yone solo en línea aquí. El equipo norteamericano van a jugar Yone. Van a jugar Yone en el carril central. No sabe… Bueno, sí, perdón, sí sabe a lo que se enfrenta. Claro, están las dos solo en líneas ya piqueadas, que son Oriera y Jax. Y vamos a ver con qué termina Noa. Una ni la que se ha llevado, ¿eh? Algún que otro baneo por aquí en estos mundiales. Toad, ¿qué es lo que te encaja para jugar? ¿Edreal decíais? Sí, ¿no? Pues Edreal está. Es el Edreal, pero es verdad que mucha gente no le gusta, ¿no? Se dice, no, Edreal europeo, es que Edreal solo pueden jugar los coreanos buenos… Pues toma. ¡Ay no, baiteo con el Draven! Va a ser Edreal. Al final, a Noa es verdad que le gusta mucho, ¿no? Que no es el típico Edreal coreano, pixel perfecto y todas las Qs y parezco un hipercarry, pero es que es la mejor opción, ¿no? Te diría aquí objetivamente, encaja con la core. Pero esta partida la veo muy de cara, me gusta. Creo que tienen bastante complicados a nivel… Yone, Jarvan, Rambe. Tienes que buscar campeones que no tengan movida. Y tío, yo confío, ¿no? Le encanta Edreal. Creo que aquí el pick es muy bueno, comentaba ya antes. Y sobre todo, creo que lo importante es que Raptor venga cómodo, ¿eh? En plan, hay mucha diferencia entre un Lee Sin que invade, que juega agresivo, que intenta hacer Insects, a un Lee Sin que no tiene confianza. Bueno, el que pierda quedará eliminado de este Mundial. El que pierda el mejor de tres, no este mapa. Pero hoy habrá un equipo eliminado. Puede ser Clondine o Fanatic. Norteamérica, que ya ha perdido a dos participantes. Uno ni llegó al Mundial, Golden Guardians. Y el otro que cayó la semana pasada, o esta misma semana, el lunes. Bueno, no. Fue la semana pasada, ya mejor dicho, contra Gigabyte Marines. O sea, ya han caído Golden Guardians y Team Liquid. Y eso que todavía no estamos en esta fase decisiva, ¿no? Yo creo, Mindfreak, que Fanatic parte como favorito para este mejor de tres. Sí que es verdad. En la final, el primer mapa, el único que ganan, lo ganó solo, con la Caixa prácticamente. Y es un jugador, o sea, es el mejor jugador de la liga, de la LCS, con una diferencia bastante grande. Está invadiendo Raptor. Cuidado porque está llegando Rumble, está llegando Jarman. Ha flasheado directamente Rumble para meterle el arpón. Ha flasheado también Lee Sin, así que flash por flash. Aquí el equipo de Cloud9 que ha querido reaccionar al invade por parte de Raptor y eso que Rumble estaba debajo. Jugarán mucho para la botlane. Y normalmente no es así. O sea, es un equipo que dedica muchos recursos a la toplane. De hecho, ya lo estamos viendo. Le quieren nivear a Óscar. Le quieren nivear a Óscar el combo que es bueno, pero no pueden nivear a Óscar con el contraataque. Ahora no lo tiene. Pero ahora no lo tiene. Vamos a ver si lo buscan ahora. Llega el Ignite, el escupellamas. No tienen daño. Madre mía, el dive de Cloud9. Madre mía, el dive de Cloud9. No tienen daño para matar a Óscar. Gratis, 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 gratis. Lo ha hecho muy bien Óscar también. Claro, decían, no tenemos contraataque, vamos a matarlo. Pero claro, es que estaban muy tocados de vida como para tanquear golpes de torre. 100 de oro de ventaja. Le deniegas gran parte de la wave. Porque sí que es verdad que tiene teleport, pero está un rato muerto, así que va a perder unos cuantos niños. Y encima le obligas a gastar el teleport. Cuidado, que seis. Cuidado, llegan en Cleverdor y vienen a Utilus. Vienen a Utilus, ahora se va a morir Óscar. Madre de Dios, la campeana que le están pegando a Óscar. Llegaba Rath. No, pero tiene teleport. No lo había gastado. Tiene TP, no lo había gastado. Quedado con Razor, quiere buscar la jugada. Vienen a Utilus, tiene muchísimo daño. Rambel, Razor se va a morir doble. Que se va a llevar Rambel, ahora otro anclazo por parte de Nautilus. Buena jugada aquí por parte de Sven. Razor, que se ha muerto. ¿Por qué Razor no tenía el flash? No sé cuándo lo ha gastado. No, lo ha gastado en el 1x1 cuando ha invadido. De hecho, por eso y el de verano del anterior. Pero se me hace raro de ver ahí. Eso sí que es raro, eh. Club Nine es Ben Support. Es como… Sí. Sí, sí. Como ha cambiado la vida. Inmiss y entrenador, eh. Sí, Inmiss y entrenador, es que… Hostia, es verdad. Eso es cierto, eh. Hostia. Porque jugamos contra nosotros mismos, tío. Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí. Hay intercambio en el carril superior. Llega el equilibrador. El equilibrador es muy malo. El Ignite en la cabeza. Futs sabe que gana el 1x1. Futs lo sabe. Bueno, diría que lo ha matado y el equilibrador lo ha tirado mi primo, eh. Y aún así, lo ha matado el equilibrador de Futs, que ni siquiera le ha servido para cortarle el camino. Pero es que da exactamente igual. Rambe le está reventando la línea. Llega el engage por parte de Rakkan. Quieren buscar a MNs, pero no hay manera de momento de matar a Yone. Llega Razor con el camino superior. Quiere pusear la oleada. Quiere que rebote… Te mete el equilibrador, aunque un poco eso, ¿no? Un poco bizco, pero… Realmente te pone muchos problemas. Te puede matar uno para uno perfectamente. Y cuidado con pelear esto, eh. La compo de Cloud9 es bastante buena en este punto. Creo que no van a pelearlo, pero ni siquiera dará la impresión de que estén crossmapeando… Eh… O sea, supongo que irán ahora push medio dragón. Pero tiene que crossmapear Fanatic. No se puede meter… O sea, ya ha conseguido dinero de ventaja a Cloud9 ahora. Que no debería haber conseguido. No hay que pelear en su power spike. Oye, ¿quiere defenderlo Cloud9 y el dragón? ¿Está yendo a guardear Shaya? Yo creo que no, ¿no? Me imagino que yo. Llega la onda de choque. No, no, no va a pelear. Cuidado, Emenes a punto de leer. La tiene que flashear. No, no, no. No van a defenderlo. Obviamente, crossmapeada aquí de manual. Tú, el heraldo, yo me llevo el dragón. En medio se queda Jones sin flash. Eh… Toa, también es dragón para Fanatic, ¿no? Sí. El problema es que yo creo que los dos equipos tenían una lectura parecida. O sea, los dos equipos querían poner por delante a… A su top laner, pero es mucho más fácil con Jarvan Rumble… Ese equilibrador… Ese equilibrador sí que ha sido bueno. Ese equilibrador sí que ha sido bueno. Llega el teleport por parte de Humanoid. La segunda placa que estaba a punto de caer. 4-1 para Rumble. No tiene teleport. Oscar y Nines nivel 7. Ewerly. Mentó con el teleport aquí, Emenes, pero heraldo en medio. Y el oro solo para Blaber el cangrejero. Se la pela Blaber el cangrejero. Se lo va a llevar el oro y ya está. Bueno. Oye, merecido el coño. El teleport no está nada mal. De hecho, es bastante cómodo. La Saiya, sabes que nunca te vas a comer un combo de Fanatic. Y tienes una combo que ni diguen para teamfighter. Es que puedes hasta fallar la ulti del Jonny y tirarla al aire y vas a ganarle igual. Van a por Humanoid en medio. Cuidado, llega Razor. Salta con la Q. Humanoid que está perdiendo muchísima vida. Se va a morir Nautilus. Emenes que busca el 3 contra 1. Llega la ulti de Jonny también. Pero el Rakan le ha cortado el combo. Se muere también. Se muere también. Se va a llevar la kill Razor, que ahora 4-3 en el marcador. Hay que confiar contra los equipos de Neal. Es que en este tipo de circunstancias… Es que sueles como este. Donde es que encima te han uplayado… Pues… Es simplemente que hay que tirar la panadilla. Así que… Aprovechalo. Cuida el tope. Uf. Hay que jugar alrededor del Jonny. Está muerto. El Jonny es amigo. Hostia. Segunda solo kill. Kevin lo había hecho a Razor que en medio. Razor lo había hecho muy bien en medio, pero Rumble que siga lo suyo. Las placas que se acaban. Oscar y Ninkes… Es de juguete. Hay que matar a Rumble. Sí o sí, el plan tiene que ser este. Este tiene que ser el plan. Cuidado, cuidado, no me gusta. Cuidado, cuidado. Saltan, flashea. Fudge. Humanoid está tanqueando la torre. Esto es muy malo. Llega el cataclismo. Onda de choque. Llega el arpón de Rumble. Rumble que puede seguir matando. Qué liada. Qué liada de Fanatic. Se va a morir Jax y Razor también. El dive es horrible. Otra más para Fudge. Doble. Y no es una coña. No es una coña. Va 7-1. Debe ser récord del Mundial. 7-1, minuto 15. Se va a llevar la primera torre, Jones. Se va a llevar la segunda torre. También en el carril superior Rumble. De hecho, se le ha llevado Rumble la primera. Bueno, este partido, Mindfreak, o esperamos una liada de Norteamérica o está prácticamente finiquitado. Además, son dos torres. Primera para Rumble con Heraldo. Heraldo, que te puede servir para abrir la torre de medio. Lo quiere defender aquí Fanatic. Va a llegar el equilibrador. Trimby se muere. Madre de Dios y de mi vida. Trimby sobrevive o no porque llega Emenez por la espalda. Quiere buscarla aquí y lo va a conseguir. O no, Emenez. Ahí remata. Y hasta ahora sí. Se lo va a llevar Trimby, que ha gastado hasta el cronómetro, pero no le sirve para nada. Heraldo para Jarvan. Heraldo que puede abrir torre de medio. Esto me pone de los nervios cada vez que hago streamings de coño o de quien sea. Es como, el objetivo está perdido. Voy a meter la cabeza a ver qué pasa. Bueno, pues se lleva el objetivo y encima estás muerto. Es que no lo entiendo. Ya. No lo sé. Ya, ya, ya. Bueno, flipada de manual, eh. Va a haber pelea, flipada de manual. Va a haber pelea. Llega la clase de Nautilus, la ulti. El equilibrador es buenísimo. Me cago en la madre que me parió. El equilibrador es buenísimo. No sé ni cómo, pero ha sobrevivido todo el mundo. Viene Yone con el combo. Se va a morir Oscar y Nid en el siguiente. Pivota en su compañero. Trimby le quiere salvar la vida. Ya me muero yo. Le dice Trimby, pero está llegando MNES con todo. Parece que quieren seguir diveando. Yone les va a buscar ahora. A ver si tienen rango para matarlo. No, Oscar, yo creo que de aquí no sale. Oscar, yo creo que de aquí no sale. Llega el contraataque de Jax. Oscar, que no se lleva ninguno aquí. Les ven sobrevive. Bueno, esta estompeada no tiene ningún puto sentido. Esto es un ace. Segunda torre de bot. Gana por 8000 de oro Clown9. Vete, resetea antes. Vas a top. Tiras la torre de top. A cambio del dragón. Llega el equilibrador. ¡Cuidado que tiene el Zony a su mano. ¡Aparece Shutdown! ¡Que se lleva a un mano. Si es que hacen estas cosas. Quiere venir Clown9 a la cazada. Bueno, hacen estas cosas, pero ha ganado mucho tiempo Rammel aquí. Todo hay que decirlo. Ha ganado mucho tiempo. Uno por uno worth it, yo creo. Para Fnatic, cuidado con el Nassau. Cuidado con el Nassau. Yo creo que no lo pueden hacer. El tema es que ellos van a cometer errores. O sea, la mayoría de decisiones o prácticamente todas las que ha cometido Fnatic en este partido han sido malas. Es que casi todas las cosas que han hecho… Róbalo, Razzor, róbalo, 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 róbalo como pueda. Salta con todo. Van directamente a por Noa. Yone tiene muchísimo daño. Dios santo de mi vida. Lo que hace Yone, Dios santo de mi vida. Nassau para Clown9 ha salido para intentar zonear un poco y ha dicho no, espérate que lo mato. Espérate que lo mato. Va 5-1, Yone. Gap closing y te acaba pegando. Si está más o menos a melee, te pego. ¿Está por tu Humanoid? Sí. Llega el equilibrador. Cataclismo. Tiene el cronómetro. Humanoid está muerto. Humanoid está muerto. Humanoid está muerto. Se muere todo el mundo. Llega S-Ben con todo. Parece que Razzor sobrevive. Parece que Yone no puede matar a Razzor. Pero esto está ya… Bueno, lo último que me esperaba es levantarme a las 8 de la mañana para ver a Clown9. 11.000 de hora arriba, minuto 22. Madre de Dios y de mi vida. ¿Qué cojones está pasando? Fanatic que se queda un mapa de caer eliminado del Mundial. Ahora mismo. Sí, sí, sí. Es que para mí es eso, ¿no? O sea… Clown9 no ha hecho nada que no haya hecho durante todo el año. O sea, son… Tres ítems completados. Edreal en este caso no los tiene. Aquí ya se ha complicado la partida. Hacen todo muy por delante. De eso, Saia ya había salido por delante en línea. Que le sacaba como lo mismo que ahora. Unos 30 minions, casi 40. Y la verdad es que está muy difícil. El ERA por detrás ya sabemos lo que es. Tiene dos ítem y medio. No pega lo suficiente para esa compo que va tan por delante. Ojo, cuidado con ESB. Tiene que frasear. Razor lo puede robar. Le parte la cabeza a Ione. Razor que entra con todo. Razor que entra. ¡Lo roba! ¡Rezor que entra y lo roba! La liada norteamericana que aparece en la grieta del invocador Trimby. Eso se va a acabar muerto. Razor lo roba. Lo celebran los pick-ems. Lo celebra Fanatic. Teleport de Ione. Para pushear el carril superior. No sé a dónde quiere ir M. No puede hacer nada aquí. Se tiene que ir para base robo de Razor. ¿Es real? Ya. Siempre tienes la oportunidad de una teamfight buena. Que metas un softweave a tres. Y ahora mismo la partida estaría casi igualada. Si hubiesen tomado alguna decisión un poco decente a lo largo de la partida. Oye, que la comunicación del cangrejero con… O sea, que haya sido capaz de smitear esos Razor. Porque ha visto cómo recogía las plumas y que… ¡Oi, Bo! Bueno, vaya palito. ¿Pero qué le pasa a Trimby? ¡Ya! Se acaba de morir. Nace y vuelve a morir. Un saludo. Yone, que no tiene teleport disponible ahora mismo. Podrán forzar aquí. Lo han visto. Lo han visto a Razor. Se tiene que ir. Decías que ha tenido mala comunicación a la hora de smitear. Sí, la verdad que el error de Nashor es un milagro. Error de Cloud9 increíble que al final se le ha jugado al 50-50. Sí. O sea, es en plan… Tú sabes cuándo Tusha ya va a tirar la pluma. Cuidado, cataclismo. Bueno, Rarite ahora. Cuidado con Jarvan. Se ha suicidado. Se puede morir. Ulti de Drea. La ha timeado mal Noa. No, pero es amigo. Llega Oscar Inín en contraataque. Esben en problemas. Esben se puede morir. El cangrejero es un amigo. Trimby también está a punto de caer, pero sobrevive. Se murió Esben. Blaber, el cangrejero, que la lía. La animación de recoger las plumas. Que tú, que estás en el equipo y sabes cuándo va a recoger las plumas. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Se lía, se lía, se lía. Engage. Encima de Noa. Nautilus que se ha muerto. Noa está fuera de la teamfight. Razorca ha caído. Llega el equilibrador. Llega la ulti de Dreaal desde lejos. Pero Rumble tiene demasiado daño. Fnatic tiene que huir. Tiene que correr. Triple para Saya. Puede buscar la penta. Le sigue Rumble con el escupellamas. Aguanta Fnatic como puede. Triple para Noa. No va a acabar Cloud9. Se van al Nashor. Sobrevivía en este caso Humanoid. Bueno, pues no ha perdido aquí Fnatic Toad por un par de otros attacks, eh. Porque si lo matan a Oscar, yo creo que termine. No lo sé. Hay doble teleport, tanto ya como Oriana. Por lo que veo, van a decidir dejar el Nashor totalmente y van a ir para Dragón. Esta decisión, ¿cómo la veis? Yo creo que el Nashor era más o menos... Lo hacen muy rápido, ¿no? Bueno, a ver, ser que no tiene ni ulti ni... Ni Samoid, ¿verdad? Y la Oriana tenía ulti. Yo estoy con Werner y Axe. Sí, yo la peleaba. Dos para tres. Donde no tienen ultis, el equipo de Cloud9. Y donde, no sé, yo para mí era pelear. Si quiere, la aguanta cinco minutos más exactamente en el estado que está ahora simplemente con un dragón más Cloud9. Ya. Sí, y tres dragones, no será más en Freak a día de hoy, yo qué sé, ¿no? Pues tampoco me parece súper decisivo, ¿no? Ahí va. No, no, es que... Cuidao, cuidado, cuidado. Cuidao, cuidado. Uy, 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 Yone tiene muchísimo daño. Yone tiene muchísimo daño. Esta pelea que parece que no va mal para Fanatic, pero no acaba de gastar el salto. Bueno, cuidado. Justo es lo que decía Werlyb. Aguantas, aguantas, aguantas. Y cuando hay que decidir la partida, la pierdes. Lo ha dicho Werlyb. Ha jugado muchos años al LoL. Se acabó la partida. Minuto 40. 26, 7. 4 por 0. ¿Por qué ha hecho esto Fanatic ahora? No lo entiendo. Bueno, no lo sé, Oscar ya se había liado contra Yone. Oscar que salta con el contraataque, Oscar. Que se va a morir también. Victoria sufrida. Pero victoria para Clondine. 1-0 para el equipo norteamericano. Si Fanatic pierde el siguiente mapa, quedará eliminado del Mundial. Sorpresa. Sorpresa. Gracias.